Un juez acogió la solicitud de la Fiscalía Especializada Escrita al GAULA e impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario contra María Isabel Acocha Roa, alias Pinocha, Ronald Alesi Jaimes Tamaño, alias Jirafales y Luis Alberto Montañez Orduz, alias Pinocho, presunto integrantes de las disidencias de la FARC. La Dirección Seccional de Fiscalía de Arauca se permite informar que realizamos la judicialización de tres integrantes de la organización GAU-E10, alias Pinocho, alias Pinocha y alias Jirafales. Estas personas se les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado por hechos acadecidos en el mes de agosto de 2019 en el municipio de Saravena, donde suscrayeron de manera ilícita a un ingeniero de una empresa petrolera. El jefe de la Seccional de Fiscalía del Departamento de Arauca, John Freddy Encinales, dijo que alias Ferley González le solicitó 30 millones de pesos por la liberación del secuestrado. A esta persona la llevaron hasta el país vecino de Venezuela, donde Ferley González, comandante de esa organización criminal, le exigió la suma de 30 millones de pesos para su liberación. En el mes de octubre, en la víctima, entregó la suma requerida, pero además, con el valor civil y la confianza que tenía en la Fiscalía General de la Nación, denunció el hecho, lo que nos permitió la investigación criminal y la judicialización de estas personas, a quienes se les imputaron los delitos de secuestro extorsivo agravado. Según el jefe del ente acusador, la solicitud de la medida de aseguramiento para estos subversivos fue acogida por el juez de control de garantías. Y se le aceptó por parte de los jueces de Arauca la argumentación de la Fiscalía para que se les impusiera medidas de aseguramiento de detención preventiva. Todo esto en cumplimiento de la estrategia del señor Fiscal General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios. Los dos hombres y la mujer fueron capturados mediante orden judicial por unidades del gaulo de la Policía Nacional en vía pública en Saravena y puesto a disposición de un juzgado con función de control de garantías para su judicialización. La Fiscalía, por su parte, le imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con secuestro extorsivo agravado, los cuales no fueron aceptados.